hola gente linda como andan mi nombre es luis vicente y el día de hoy y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del paredón el día de hoy la verdad del renault sandero y del sandero stepway 2020 antes de empezar te sugiero que des clic en la parte superior derecha de la pantalla para mirar mis otras comparativas de autos de este canal que también se dedica a hacer tutoriales cosas divertidas sobre autos y también ponemos a los autos en el paredón para criticar o elogiar a los autos dependiendo sus características bueno este auto su versión 2020 o tercera generación llegue como el segundo auto más vendido en colombia llega a seguir conquistando los corazones de los colombianos con una línea nueva y también lo más importante nueva mecánica tanto le mejoran su estética como también su mecánica ya les diré por qué este auto nuevo trae seis versiones live que viene con los mismos motores de antes trae un precio y viene con un precio de 38 millones 390 mil pesos este auto no tiene mucho que aportar a la sociedad ya que es un auto que viene con el mismo motor de antes el dacia de 85 caballos de fuerza y no más 8 válvulas solamente le cambian la cara de este auto y obviamente está en el rango hasta los 40 millones de pesos de este auto ya se habló previamente en el paredón entonces si quieren saber de este auto búsquenlo en mis vídeos bueno de ahí en adelante viene la versión live más esta versión llega por 42 millones 690 mil pesos y a mi gusto es la mejor versión de este carro que puede venir viene con un motor de 1.6 de 16 válvulas y una caja mecánica de 5 velocidades luego de esta viene la versión sen mecánica que vale 45 millones 490 mil pesos es un auto un poco más pesado porque viene más equipado con cosas innecesarias realmente no es muy necesario lo que trae más pero lo vuelve más pesado y lo mismo motor 16 válvulas 1.6 mejor dicho de la versión live más hacia adelante todos los motores son 1.6 de 16 válvulas luego de esta viene la versión sen automática que esta ya es en el renault sandero stepway viene automático por 50 millones 890 mil pesos y la versión intense mecánica también en el stepway 51 millones 290 mil e intense automático que ya es la versión full tope el renault sandero porque sandero stepway y automático la versión intense más equipado ya de 55 millones 90 mil pesos un precio bastante caro por un auto que ya las prestaciones son muy bajas para este precio bueno hablemos del origen y la confiabilidad de este auto este auto ya no es dacia ya se empieza a alejar el renault sandero de esa fama que tenía de ser dacia de la única versión que tiene algo de dacia es la versión live de aquí en adelante ya de la life más en adelante ya es una alianza entre nissan y renault esto merece un aplauso para reno ya están dejando de vender basura ahora si está empezando a vender buenos carros este auto viene con motor de 1.600 centímetros cúbicos 16 válvulas y 111 caballos de fuerza es un motor nissan por lo tanto al ser nissan ya no viene con correa repartición sino con cadena de repartición ya no tienes que preocuparte más por por la correa repartición que se va a dañar el cigüeñal no señores este auto ya viene con cadena de repartición un motor indestructible nissan y trae 15,9 kilogramos de torque que los genera 4250 revoluciones por minuto muy buen torque un caballaje bueno mucho mejor que la versión anterior a este auto cuanto a peso bueno pesa 1070 kilogramos un peso similar a la carrocería anterior pero obviamente con mucha más potencia entonces lo cual es un gran dato para este auto trae una caja este auto viene con una caja de 5 velocidades o también viene con una caja nissan cbt pues en su versión automática en cuanto a frenos viene con frenos abs y evd de disco adelante y tambor atrás lo que se refiere a suspensión es independiente adelante y eje semi independiente atrás con una barra estabilizadora trasera esto le ayuda demasiado a la hora de la estabilidad en carretera en curvas muy 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 bien en suspensión también lo mejoraron mucho en lo que se refiere a los rines viene el sandero stepway con rin de 16 pulgadas bastante grande para su motor los rines esto sí es un poco perjudicial y el sandero viene con rin de 15 pulgadas hablando del consumo esta tercera generación modelo 2020 es mucho mejor que la generación anterior ya que antes lograba solamente 40 kilómetros por galón en ciudad ahora le ha subido a 44 kilómetros por galón esto a que se debe pues a que su relación peso torque y peso potencia es mucho mejor que la anterior debido a sus 16 válvulas y a su carrocería que no subió de peso hablando de temas ya lo más importante bueno en aceleración como le da este auto en recuperaciones de aceleración sobrepasando otro auto saliendo de una curva en carretera bueno pues le va excelentemente bien tiene nada más carga 67.29 kilos por cada kilogramo de torque lo cual lo coloca en un lugar alto entre los autos que no son turbo que son aspirados hasta los 2000 centímetros cúbicos lo colocan muy buena posición en la versión este way es un poco más lenta ya carga 72.01 kilos por cada kilogramo de torque ya lo colocan una en una posición mediana entre los entre los autos hasta 2000 centímetros cúbicos es una posición mediana y eso sí la caja cbt los que vienen con caja cbt obviamente pues ya es más lente es una caja enfocada en ahorrar combustible para padres de familia entonces obviamente estos autos debe tener una aceleración similar a los 8 válvulas que deja mucho que desear hablando de una aceleración pura a fondo sin curvas lo que puede hacer un 0 a 100 o un cuarto de milla la versión mecánica de este nuevo auto también es mucho mejor que la anterior es un auto bien para hacer un 1600 se comporta bien en este ítem carga 9.63 kilos por caballo está bien es un poco mejor que un volkswagen gold podríamos decir en de lo que se refiere a aceleración un poco mejor en este ítem de un volkswagen gold y eso sí en la versión pues cbt es muy similar en la aceleración a fondo a un 8 válvulas poco lento no un poco no es realmente lento y la versión este way 10.31 kilos por cada caballo de fuerza también es un auto ya un poco más que dado el stepway pero eso sí el sandero 16 válvulas está bastante bien en este ítem 9.63 kilos por caballo excelente el maletero no varía independientemente la versión no haría 320 litros de capacidad que para su segmento está muy bien es de los mejores en cuanto a seguridad trae cuatro airbags dos anclajes isofix en las versiones live más en adelante también trae viene con control de estabilidad y control de tracción ayudas pues de conducción así que en seguridad también tiene un paquete muy interesante y bueno en revente y mercado este auto ya no solamente es popular sino que ahora sí es popular y bueno al menos de su versión mecánica obviamente viene muy 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 bien la mejor versión de este auto que yo recomendaría en la de 42 millones de pesos mecánico 16 válvulas el que es automóvil no el que es camioneta el otro es muy grande muy pesado es un excelente auto no es tan caro 42 millones tengamos en cuenta el precio alto del dólar si el dólar se comportará más normal este auto de pronto entraría inclusive en la versión de hasta los 40 millones de pesos entonces es un excelente auto en la reventa ustedes saben que es este auto es excelente para conseguirles repuestos al principio de pronto es un poco complicado sin embargo ya después de un año va igual al igual que digamos el reno al igual que el reno quit pues obviamente después de un año ya será muy fácil conseguirle repuestos a este auto la reventa excelente ya que el segundo auto más vendido y además viene muy atractivo este auto así que este auto es una excelente opción sobre todo en su versión zen de 42 millones de pesos ya el resto ya trae más lujos más cosas lo vuelven un auto caro su versión automática viene enfocada a ahorrar combustible en andar despacito porque es un auto de caja automática los otros autos ya son caros y aburridos de conducir en resumen gastas plata sin necesidad la versión stepway pues bueno y un poco cara pero pues también tiene sus cosas buenas sus beneficios en cuanto a la suspensión pues para los huecos es un poco mejor también este auto aunque es un poco más pesado poco más comelón de combustible pero por ahí por un kilómetro por galón no es que sea muy marcado y pues obviamente bueno su versión cbt automática y pues bueno por pereza de no conducir un carro mecánico puede ser llevar un auto mucho más lento mucho más caro más caro de mantener y todo tú deja aquí abajo en los comentarios qué opinas de esta nueva versión del reno sandero y sandero stepway modelo 2020 no olvides suscribirte comentar y compartir este contenido nos vemos en una próxima entrega del paredón hasta la próxima